¡Caiga quien caiga en el adelanto de la sexta fecha del torneo clausura! Hemos llegado a tiempo, todavía no ha comenzado el partido. Racing Club contra Rosario Central. Central se comerá otro grande como ya hizo hace dos fechas. Lo veremos, solo 90 minutos nos separan de la verdad. Caiga quien caiga en Racing Central. Adelanto de la sexta fecha del torneo clausura. Aparentemente van a someter a un interrogatorio los jugadores de Central. Le están tirando la luz en la cara. Aparentemente gente comandada por el Racing Club Avellaneda. Vamos a hablar con el amigo de Andy. El señor vicepresidente de Greta, el señor vicepresidente cumplea bien. ¿Quién caiga acá con bronca? Todo mal, una desgracia. ¿Qué va a ser? Vamos a hacer lo que se llama entrevista al paso. Tipo como la comida, que te comes un chorro y un vino. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, gracias. Queríamos que nunca más cumpleaños, Palma, pero evidentemente lo cumple. ¿Vitamina? Qué regalo para el negro Palma, ¿eh? Sí, para un feliz cumpleaños del negro que, bueno, se lo merecen. Se cuenta que sos un rey de la noche, que hay de cierto en todo esto. Soy un salame bábaro de la televisión. ¿Qué tal, Mariano? Un poco insultado, por eso me vine por este vestuario. Sí, sí, diputado, senado, señor Martínez Raimonda. Que está dando lástima, está repartiendo pena con un bolso arriba de la cabeza. Martínez Raimonda, ¿cómo le va? Bien, bien. Escúcheme, el bolsito, ¿qué llevo en el bolsito? ¿Es utilero ahora, de Central? Ah, me voy a Rosario aprovechando los muchachos con las cositas. ¿Hinchas de Central, ustedes? No, nací. ¿Carbonari? Nunca un taco, expeditivo siempre. Mucha calidad no tenemos, así que hay que reventar cuando se puede. Don Ángel, ¿hasta cuándo van a seguir volteando muñecos? Mientras podamos. Siga volteando muñecos y quédese tranquilo que 67 años no es nada, ¿eh? Bueno, ahora me hizo acordar otra vez, ¿vivo? Nos han invitado a irnos con los jugadores de Rosario Central a festejar el cumpleaños de Palma. Salimos.